¿Qué es lo valioso y lo importante de ser ama de casa? Ya lo veíamos en un segmento anterior y como nos hablaba la maestra de dicha importancia y la relevancia que tiene el ser ama de casa. Y contribuir. ¿Y de qué forma nosotros podemos contribuir fuera de nuestra casa? Es decir, hacemos una labor dentro de la casa al educar correctamente a nuestros hijos y cómo después podemos también y somos capaces de desarrollar actividades extra sin ningún problema. Desde el hecho mismo de que nuestro hogar es una mini empresa, una pequeña empresa. Ya somos emprendedoras porque nosotras somos las managers. Así de fácil. La verdad es que este es un tema bastante apasionante, lo que es emprendedurismo, porque normalmente siempre pensamos que los emprendedores tienen que ser jóvenes. Gente que tiene el empuje, que se lanza a la aventura, que tiene recursos económicos para poder financiar sus aventuras y nunca vemos la parte en donde están las amas de casa. Gente que al final de cuentas se dedica a realizar una profesión que creo que es una de las más importantes. Educar, cuidar a la familia, cuidar la casa, cuidar el hogar, cuidar nuestras finanzas. Y es parte de lo que también venimos a hablar y decir, no solamente los jóvenes tienen la opción de poder ser emprendedores, sino también las propias amas de casa. Así es. Nosotros dentro de los grupos de trabajo que hemos venido organizando, nos hemos dado cuenta en que las mujeres son de las que más juntan cualidades para poder desarrollar actividades en las cuales no solamente están clasificadas por su tipo de organización, sino también por el empuje que cada una de ellas tiene y sobre todo por la fuerza y la energía que tienen y la convicción en cómo desarrollan cada una de las actividades. Y aquí venimos, por ejemplo, dentro de lo que estábamos comentando, el darles algunas ideas a mujeres emprendedoras que luego de repente sienten que a lo mejor no pueden desarrollar otra actividad dentro de casa, pero que a lo mejor no han tenido la oportunidad de poderla desarrollar en el contexto adecuado. Así es. Y bueno, una de las muestras es mucha de la gente se dedica a lo mejor a la planeación de bodas. ¿Cuánta gente no hemos podido ver en el cual desde casa tiene la opción de poder hacer o planificar bodas? ¿Esto a qué se debe? A que la mujer tiene muy buena organización. Eso es uno de los puntos bastante importantes. Y sobre todo, otros también que venimos manejando. ¿Cómo podemos llegar a entender que puede ser una ama de casa una persona emprendedora? Básicamente por dos conceptos. El primero sería el de la mujer tiene la dedicación para poder emprender lo que quiere. Le gusta hacer lo que está haciendo y lo hace perfectamente bien. Entonces, pues básicamente la verdad es que uno como hombre no tiene más que la admiración hacia la mujer porque realmente valoramos y vemos todas sus cualidades que ella tiene como persona. Realmente llega un momento en que el hombre llega a complementarse muy bien en trabajos de equipos. A mí me encanta trabajar en equipos con mujeres. Creo que es las mejores relaciones laborales que podemos encontrar. Sinergia en comunicación. Si establecemos realmente canales adecuados. Entonces, vemos que el panorama se va abriendo y es bastante interesante. Otro de los temas que también podríamos a lo mejor tocarle a alguna de las amas de casa es la renta de juegos infantiles. Sí, son un éxito. La verdad es que muchas de las mujeres vienen desarrollando también y a veces no teniendo a veces familias grandes, sino también un círculo amplio de conocidos en los cuales ellas pueden lanzar su propia empresa o su propia industria de renta de juegos inflables. Entre tus amistades. O entre tus propias amistades, en los cuales realmente si tú te fijas pues no te quita tampoco mucho tiempo de lo que tú también vienes invirtiendo y es un buen ingreso que tú también puedes generar a la casa. Entonces, pues vamos viendo que también se va ampliando. Otra de las opciones que también podríamos a lo mejor manejar es la elaboración de manualidades. Hay gente que es extremadamente buena realizando manualidades. Nosotros lo hemos visto. Es una habilidad y es algo que también no tiene que ser innato sino también que puede irse aprendiendo y perfeccionando con el paso de tiempo. Y lo hemos visto también nosotros dentro de la misma elaboración de cómo ellas vienen desarrollando actividades que realmente vienen contribuyendo no solamente a embellecer lo que es un espacio de la casa o del hogar sino también de la oficina. Varios espacios que también podemos irlos acoplando. Otro de los temas es puedes también rentar dormitorios o cuartos para turistas. Luego de repente nosotros tenemos casas grandes. Desgraciadamente ya por la situación económica a veces no se presta que tengamos espacios grandes. Pero luego hay veces que las propias amas de casa tienen casas grandes. Casas que tienen varias habitaciones o cuartos anexos. Y que te vas quedando solita. En el cual prácticamente hay veces que no tenemos o no le damos algún uso o algún funcionamiento adecuado. Y luego hay veces que también si nos vamos dado cuenta pues nuestra ciudad cada vez se va convirtiendo en una ciudad en el cual es un modelo y un ejemplo a nivel nacional. Vamos teniendo demasiadas cosas en las cuales atraemos mucho turismo. Y es una buena forma también de ofrecerle un tipo hostal o un tipo de alternativa también al turista en cuestión económica de que no necesariamente tiene que desembolsar mucho para visitar nuestra ciudad pero que también puede tener a lo mejor un espacio para sentirse a gusto. Y que necesitas tener un local para publicitarte. A través de las redes sociales lo puedes hacer muy fácil. Exactamente. Prácticamente en la actualidad pues ya todos tenemos acceso a internet. La verdad es que ya hay plazas y centros comerciales en donde también nos pueden dar accesos gratuitos también a la propia red inalámbrica. Entonces, bueno, todo eso va ayudando y va coadyuvando a que también podamos no solamente mejorar nuestro entorno familiar sino también sentirnos bien y que la mujer también pueda sentirse realizada no solamente en el plano familiar sino profesional. ¡Shh! ¡Shh! Gracias por ver el video.